Queridos hermanos, queridos amigos, bienvenidos a la oración de la tarde, las primeras vísperas del domingo de la undécima semana del tiempo ordinario. Las vísperas se celebran por la tarde, cuando ya declina el día en acción de gracias, por cuanto se nos ha otorgado en la jornada y por cuanto hemos logrado realizar con acierto. También hacemos memoria de la redención por medio de la oración, que elevamos como el incienso en presencia del Señor y en la cual el alzar de las manos es oblación vespertina. Conviene que la familia, que es como un santuario doméstico dentro de la iglesia, no sólo ore en común, sino que además lo haga recitando algunas partes de la liturgia de las horas, cuando resulte oportuno, con lo que se sentirá más insertada en la iglesia. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Himno. Luz mensajera de gozo, hermosura de la tarde, llama de la santa gloria, Jesús, luz de los mortales. Te saludamos, Señor, oh luz del mundo que traes, en tu rostro sin pecado, pura la divina imagen. Cuando el día se oscurece buscando la luz amable, nuestras miradas te siguen, a ti lombre inapagable. Salve, Cristo venturoso, Hijo y Verbo en nuestra carne, brilla en tu frente el Espíritu, das el corazón del Padre. Es justo juntar las voces en el descanso del viaje, y el himno del universo a ti, Dios nuestro, cantarte. Oh Cristo, que glorificas con tu vida nuestra sangre, acepta la sinfonía de nuestras voces filiales. Amén. De la salida del sol hasta su ocaso, alabado sea el nombre del Señor. Salmo 112 Alabado sea el nombre del Señor. Derrida del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. Alabad, siervos del Señor. Alabad el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor ahora y por siempre. De la salida del sol hasta su ocaso, Alabado sea el nombre del Señor. El Señor se eleva sobre todos los pueblos, Su gloria sobre los cielos. ¿Quién como el Señor, Dios nuestro, que se eleva en su trono Y se abaja para mirar al cielo y a la tierra? Levanta del polvo al desvalido, Alza de la basura al pobre, Para sentarlo con los príncipes, Los príncipes de su pueblo. A la estéril le da un puesto en la casa, Como madre feliz de hijos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, Como era en el principio, ahora y siempre, Por los siglos de los siglos. Amén. De la salida del sol hasta su ocaso, Alabado sea el nombre del Señor. Alzaré la copa de la salvación, invocando tu nombre, Señor. Salmo 115 Acción de gracias en el templo. Por medio de Jesús ofrezcamos continuamente a Dios un sacrificio de alabanza. Tenía fe, aun cuando dije, Que desgraciado soy. Yo decía en mi apuro, Los hombres son unos mentirosos. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación, invocando su nombre. Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo. Vale mucho a los ojos del Señor la vida de sus fieles. Señor, yo soy tu siervo, Siervo tuyo, hijo de tu esclava. Rompiste mis cadenas. Te ofreceré un sacrificio de alabanza, Invocando tu nombre, Señor. Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo, En el atrio de la casa del Señor, En medio de ti, Jerusalén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, Como era en el principio, ahora y siempre, Por los siglos de los siglos. Amén. Alzaré la copa de la salvación, invocando tu nombre, Señor. El Señor Jesús se rebajó, Por eso Dios lo levantó sobre todo por los siglos de los siglos. Cántico de Filipenses Cristo, siervo de Dios en su misterio pascual. Cristo, a pesar de su condición divina, No hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se anonó a sí mismo, Y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Y así, actuando como un hombre cualquiera, Se rebajó hasta someterse incluso a la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre, Sobre todo nombre. De modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, En la tierra, en el abismo, Y toda lengua proclame, Jesucristo es Señor, Para gloria de Dios Padre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, Como era en el principio, ahora y siempre, Por los siglos de los siglos. Amén. El Señor Jesús se rebajó, Por eso Dios lo levantó sobre todo por los siglos de los siglos. El Dios de la paz que sacó de entre los muertos, Por la sangre de la alianza eterna, El gran pastor de las ovejas, Nuestro Señor Jesucristo, Os haga perfectos en todo bien, Para hacer su voluntad, Cumpliendo en vosotros lo que es grato en su presencia, Por Jesucristo, A quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cuántas son tus obras, Señor? ¿Cuántas son tus obras, Señor? Y todas las hiciste con sabiduría, Tus obras, Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, ¿Cuántas son tus obras, Señor? A la vista de las multitudes, Jesús se movía con pasión, Porque estaban extenuados y abatidos como ovejas sin pastor. Cántico de la Santísima Virgen María, Alegría del alma en el Señor, Proclama mi alma la grandeza del Señor, Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador, Porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, Porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo, Y su misericordia llega a sus fieles, De generación en generación. Él hace proezas con su brazo, Dispersa a los soberbios de corazón, Derriba del trono a los poderosos, Y enaltece a los humildes, A los hambrientos los colma de bienes, Y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, Acordándose de su misericordia, Como la había prometido a nuestros padres, En favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, Como era en el principio, ahora y siempre, Por los siglos de los siglos. Amén. A la vista de las multitudes, Jesús se movió a compasión, Porque estaban extenuados y abatidos, Como ovejas sin pastor. Recordando la bondad de Cristo, Que se compadeció del pueblo hambriento, Y obró en favor suyo los prodigios de su amor, Digámosle con fe, Escúchanos, Señor. Reconocemos, Señor, Que todos los beneficios que hoy hemos recibido, Proceden de tu bondad, Haz que no sean estériles, Sino que den fruto, Encontrando un corazón noble de nuestra parte. Escúchanos, Señor. Dios nuestro, Luz y salvación de todos los pueblos, Protege a los que dan testimonio de ti en el mundo, Y encienden ellos el fuego de tu Espíritu. Escúchanos, Señor. Haz, Señor, Que todos los hombres respeten la dignidad de sus hermanos, Y que todos juntos edifiquemos un mundo cada vez más humano. Escúchanos, Señor. A ti, que eres el médico de las almas y de los cuerpos, Te pedimos que alivies a los enfermos, Y desde la paz a los agonizantes, Visitándolos con tu bondad. Escúchanos, Señor. Queridos hermanos, queridos amigos, Presentemos al Señor Las intenciones particulares, Familiares, comunitarias, Que traemos a esta oración De la tarde, las vísperas, Uniéndonos a todos aquellos Que nos han pedido que oremos por sus intenciones, Nuestros familiares, Amigos, bienhechores, Orando también por quienes nos afligen. Escúchanos, Señor. Dígnate de agregar a los difuntos Al número de tus escogidos, Cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Escúchanos, Señor. Porque Jesús ha resucitado, Todos somos hijos de Dios, Por eso nos atrevemos a decir, Padre nuestro, Que estás en el cielo, Santificado sea tu nombre, Venga a nosotros tu reino, Hágase tu voluntad en la tierra, Como en el cielo, Danos hoy nuestro pan de cada día, Perdona nuestras ofensas, Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, No nos dejes caer en la tentación, Y líbranos del mal. Oh Dios, fuerza de los que en ti esperan, Escucha nuestras súplicas, Y puesto que el hombre es frágil y sin ti nada puede, Concédenos la ayuda de tu gracia, Para observar tus mandamientos, Y agradarte con nuestros deseos y acciones, Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, Que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, Y es Dios, por los siglos de los siglos, Que el Señor esté con ustedes, Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Descienda sobre ustedes y los acompañe siempre, Queridos hermanos, queridos amigos, Que tengan una feliz tarde, Llena de la presencia del Señor, En compañía de sus familiares, Amigos, seres queridos, Dios les bendice.